Él solamente, nuestro hermano Evo Morales, escucha las bases, escucha los sectores sociales que le pidieron que él nuevamente repostule. Entonces, él obedece a las bases, él obedece a todos los compañeros que tanto piden, porque nosotros necesitamos que nuestro hermano Evo Morales vuelva a ser presidente, porque la economía en Bolivia está por los suelos. Nosotros necesitamos reactivación. Ahorita ustedes van a los mercados, hay más venteros que gente que necesita comprar las cosas, porque no hay venta como sector gremial, les digo que no, sector gremial no puede reactivarse hasta el día de hoy. Y nosotros necesitamos que vuelva Evo Morales de presidente 2025-2030 para que nos ayude a reactivar nuestra economía, que todos los bolivianos lo necesitamos. Ellos pueden decir misa, ellos pueden decir todo lo que quieran, pero no es así. Aquí Bolivia es la que decide nosotros, el pueblo se tiene que decidir y se tiene que respetar la voz del pueblo, la voz del ciudadano de día a día, que el pueblo es el que necesita que vuelva, no una persona, no porque esté en un cargo de ministro. Eso se va a ver, ¿no? El pueblo ya no está ciego, no está sordo, el pueblo lo ve, qué es lo que ellos quieren hacer, pero nosotros no nos vamos a prestar para todo eso, nosotros estamos firmes, no vamos a permitir. Ahí sí Bolivia entera se va a volcar a defender a su líder nato que es Evo Morales. Vamos a salir y vamos a defender hasta con nuestras vidas a nuestro hermano Evo Morales. Gracias. Gracias. Gracias.